Se ve que me simida, que hace lo que sea en la intimidad En el cuartel es un desorden, en la cama la golden Por lo menos es la impresión que ella me da En la intimidad, en la intimidad, en la intimidad Yo sé que me va a matar, en la intimidad Déjeme la da, ay mamá No tiene que decírmelo, yo sé que es mal Es que con esa estructura se ve el que señala Con ella hay que ganar, no se vende ni se arregla Supera cualquier escala Baby, aquí vuelvo para ti, a mí sí que me sobran balas Voy a hacerte sudé, mucho antes de que te desnudes Sin hacer trampa y hasta la estanta voy a demostrarte mis virtudes Ya quiero entrar sin miedo a perderme en ese triángulo de las almudas Y hacer burbujitas en tu becera, no te estoy fronteando en la bellaquera No quiero ni una gota de amor, es solo de gopa cuando me muera Hipócrita, si eres dura déjame darte por donde yo quiera No me salgas una peliculera En la intimidad En la intimidad En la intimidad Yo sé que me va a matar En la intimidad Molde el par de cabrones cuando nos vean Y se mueran del mismo mal que me desean Mientras yo muero de la risa En un sedán tirado pa' atrás Nunca tengo prisa A ustedes quitan el hombro y yo me pasé A la vuelta me puse No soy un maniquí Pero ve que lo que a mí cualquier flow me luce Frendan las luces Que yo soy el final Compararse conmigo es como comparar el azúcar con la sal No es del par de cabrones cuando nos vean Y se mueran del mismo mal que me desean Mientras yo muero de la risa En un sedán El que pone la presión Se ve que no es intimidad Que hace lo que sea en la intimidad En el cuartel ya es un desorden En la cama la golden Por lo menos es la impresión que ella me da En la intimidad En la intimidad En la intimidad Yo sé que me va a matar En la intimidad El que me da Y este ha sido un episodio especial En la intimidad De San Buenai City Studios Y gracias al cínico El que pone la presión Síganme en mis redes sociales Arroba KDNR Papá, pavos Puto, la audiencia Puto, la audiencia Dari